Quiero enviarle un fuerte abrazo y un saludo enorme, con gran afecto y el cariño que le tengo al pueblo de San Pedro, a todo el pueblo de San Pedro por los 137 años de la fundación del pueblo. San Pedro es una de las ciudades más pujantes, con una linda gente, así que en un nuevo cumpleaños les deseo lo mejor, les mando un afectuoso saludo y un fuerte abrazo a todo el pueblo.